Hola, soy Francesc Pastor, soy concejal de Producción Económica de Alboraya, un municipio de unos 24.000 habitantes, a Norte de Valencia, inmediatamente a Norte de Valencia, en la costa, que como característica tiene que tiene una de las bolsas importantes de huerta protegida, aunque amenazada, como siempre, de la comarca de la Horta de Valencia. Bien, nosotros, me acompaña Francesc Santonja, de la consultora Concierta y del equipo que está desplegando la iniciativa que estamos intentando poner en marcha en Alboraya. Digo poner en marcha porque nosotros no llevamos tanto tiempo trabajando, diría que puede que un año aproximadamente. Tampoco la iniciativa respondía al modelo de economía del bien común, aunque en el camino hemos ido encontrando coincidencias interesantes. Desde luego conocíamos la metodología anteriormente. También es verdad que nos hemos propuesto no respetar exactamente ningún modelo y dejarnos un poco dirigir por la gente que participe. Nosotros tenemos ya constituido un consejo de promoción de la economía creativa, como hemos llamado al proyecto. Del Blanca al Blues es uno de los micro proyectos que van a poner en marcha, que van a hacer realidad esta iniciativa. Ha venido precedido por otra serie de proyectos, Mercado Alboraya y otras iniciativas de la concejalía. El problema que teníamos en Alboraya es que los gobiernos anteriores habían delegado toda la actividad de promoción económica en una fundación que además realmente no hizo promoción económica, pero además que de concepto estaba constituida por un patronato compuesto por empresarios, empresarios que se consideran en aquel momento importantes para Alboraya, pero que lamentablemente no representaban ni reconocían a otras personas con iniciativa como parte de su colectivo ni fomentaban esas nuevas ideas. Ese proyecto por una dependencia de las aportaciones públicas acabó al traste cuando empezaron a los recortes. El caso es que Alboraya es un pueblo con unos problemas económicos importantes y nosotros teníamos que hacer algo en promoción económica con imaginación y echando mano precisamente de la creatividad que luego estamos pidiendo a la gente que aporte. Lo que estamos haciendo en realidad es hacer aflorar la creatividad, los creativos, la gente que es capaz de aportar ideas. Como explico yo muchas veces, la economía creativa no es algo que hemos inventado Alboraya. Hay un proyecto previo desarrollado en algunos países, pero el caso es que no está reconocido como una parte importante de la economía, aunque hay datos que todos podemos comprobar que hicieron. No cabe que nadie diga que su horchata está mejor. Bueno, en cualquier caso, estamos del blanc de la horchata al blues del mar. Nos encontramos con una población realmente muy compleja porque tiene mar, tiene playa, tiene puerto deportivo, tiene huerta y tiene un núcleo interior que además es un núcleo antiguo, se llama, y luego los barrios nuevos de periferia. Claro, encontrar espacios éticos que permitieran que entre ellos se produjera la cooperación era difícil y gracias a Francesc, pues pudimos encontrar opciones para ello. Pero en el documento creo que hemos contado todo lo que hacemos y nos lo estamos pasando muy bien. De hecho, mañana tenemos un concierto de blues en Porza Playa, si alguien se atreve, y llega tiempo a las nueve y media de la noche en nada, un café de amigos argentinos que forman parte de nuestro equipo de intercooperación. Bueno, hemos cambiado nuestra presentación en vista del dinamismo que tenía aquí, las que hemos visto antes de la nuestra. La improvisación es lo que tiene, siempre lleva a este tipo de desastres, pero de todas formas, espero que aportemos alguna cosa también. Gracias. 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 Gracias.